Y ahí te va tu roda, compa Ernesto Ramírez Matías, hasta allá en el estado de Georgia. Saludita de la buena viejón, y puro Cerro Campana, Santo Domingo de Morelos. Y así suena, corazón pacífico. A los 12 años salió, para la Unión Americana. Desde pequeño, él sufrió, los golpes del destino. Ernesto Ramírez, su nombre, voy a cantar su corrido. La pobreza me obligó, dejar a mi madre sola. Al verla triste llorando, se me partía el corazón. Ya no llores, madre mía, y hoy te quiero con amor. Y así llegué a la frontera, cruzando por el desierto. Con mi hermano Juan, cruzamos todo derecho. Y de Aviniz, Arizona, Florida, era mi destino. Luego, quise trabajar, pero no me daban dale. Porque era menor de edad, la gente a mí me humillaba. Pero salí yo adelante, la suerte a mí me ayudaba. Cuando empecé a trabajar, mi suerte iba cambiando. Luego me compré una troca, porque quería recorrer Michigan y Leroy. También Carolina del Norte. Viernes por la mañana, pa' Florida yo viajaba. Pero en una curva estaban, unos resenes de cherry. En un condado de morme, de mi troca me bajaba. Me pidieron mi licencia, pero yo no lo traía. Pero por ser ilegal, yo no me les puse al brinco. Quiniento dólares le di, y así seguí mi destino. Y así pasaron los años, mi vida iba cambiando. Me olvidé de mi madre, mi suerte me abandonaba. Caí en el vicio maldito, toda mi vida cambiaba. Un día me entró una tristeza, de regresar a mi tierra. Y sin pensarlo dos veces, llegué a mi pueblo querido. Llamado Cerros Campana, por todos muy conocidos. Luego formé una familia, allá en mi pueblo querido. Pero por cosas de destino, volví a Estados Unidos. Con la ayuda de mi hermano, en York ya estoy trabajando. Yo le doy gracias a Dios, por haberme permitido. De reencontrarme con mi hermano, porque él siempre me ha ayudado. Las buenas y hay las malas, conmigo él siempre ha estado. Pero por mi mala suerte, una traición me jugaba. Era un once de mayo, dos mil diecinueve corría. Tranquilamente viajaba, sin saber lo que pasaría. A las once de la noche, pues recibía una llamada. Que habían matado a mi madre, que gran dolor me causaron. Ahí junto con mi tío, a los dos asesinaron. A su casa le llegaron, dándole muerte a los dos. A mi madre tan querida, que quería con mucho amor. Madre, ¿sabes cuánto te amo? Te llevo en mi corazón. Pero hay un Dios en el cielo, que todo lo buscará. Yo te llevo hacia mis padres, donde no podré alcanzarles. Ahora vela por mi vida, para seguir adelante. Y también mandamos los saludos, para sus padres, con mucho respeto. Para Luis Ramírez y Margarita Matías, allá en el cielo. Me dicen el compachano, hombre humilde y sincero. Amigo de los amigos, pero siempre con un gallo. La mala suerte me ha seguido, pero nunca me he rajado. Año del dos mil veintiuno, me avisaron que mi hermano. Lo habían asesinado, no he podido superarlo. Cuanta tristeza y dolor, mi vida he continuado. Me gusta escuchar corridos, cuando me pongo a tomar. Me gusta la vida alegre, no me gusta apantallar. Trabajo de sol a sol, para mis hijos ayudar. Noventa y dos transcurría, año que lo vio nacer. En su costa guaxaqueña, desde pequeño era un gallo. Y al escarte este corrido, la historia del compachano. Noventa y dos transcurría, al capillar a incorporea.